nuevo contenido, suscríbete a YouTube, lo incorporan ahí debajo, comente, oiga bien, oiga bien, fácil, comente el que más comentario deje, se lleva cinco mil pesos, gracias, a Mozart la para, involucrarlo, llegando, normal, para, que lo que es, tranquilo, ya lo hemos hecho, normal, bienvenido a la para, gracias por estar con nosotros, y qué bueno, loco, vete de nuevo, siempre chilling, si, siempre Mozart chilling, eso es bacano, que primera vez en la vida que Mozart pide Dique Café aquí llegando, Dique Café, cuidado, claro, sí, porque anoche amanecí trabajando, y, cómo trabajando, tú eres un artista que ya está establecido, tú no, me imagino que no te trasnocha, no, es que yo grabo de noche, a veces me acuesto a las seis, a siete, estoy haciendo un EP nuevo ahora, durísimo. Ah, está trabajando el EP de cuántas canciones? Seis. Seis canciones, y por qué un EP a esta altura del juego? Porque quiero tener un EP, ¿me entiendes? El otro día yo quería tener una producción, y tener una producción, y a veces quiero tener un tema, y tener un tema. O sea, tú funciona así, lo que te dé, para lo que te dé el momento. Exacto, yo llamo un productor hoy, vamos a hacer un EP, ah, pues vamos a darle. ¿En qué línea te va a ir? Porque tú tienes varios meses, como, haciendo unos, unos colores tropicales como nuevos, por ejemplo, la canción Calma, Frenesy, que escuché una por ahí hace unos meses, que son colores diferentes, y son como muy tropicales. En este EP, ¿por qué línea te va a ir? En este EP, hay un rap, hay un reggaetón, con Jolie Randy. Uh-huh, duro. Eh, tengo un corrido, hay un trap, y hay, y el reggaetón que yo subí en estos días, el, ay, 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 se amanece en gozadera, no me guacota. ¿Un corrido? Claro. Un corrido, qué raro, escuchar a moza como un corrido, ¿y por qué? Porque tengo gente corriendo. Ey, ey, ey. Digo, porque tengo gente corriendo, si es paloma. Ah, pero bien variado este EP, bien variado. Bien, bien, nuevo color y todo. Pero, lo que pasa es que todavía el dominicano, el público dominicano, como que los artistas, el público no, los artistas dominicanos, como que no se atreven a a a darle a lo corrido así. Bad Bunny lo hizo, par de gente a nivel internacional, pero del patio, o sea, hay tigres que no se atreven, y tú me estás hablando que tú vas a tirar un EP, un corrido. Claro, y duro que está. Lo que pasa es que yo, yo me adapto a todo, porque tú sabes que yo soy muy versátil, ¿me entiendes? Yo en cualquier género me monto. Tú no tienes miedo musicalmente hablando. No. Y el EP no va a tener rap. Rap de la mata. Un rap. Un solo. Ok. Pero duro. Duro. Vienen con video todos los temas. Claro que sí. Coño, pero vamos a hacer, tú vas a hacer una inversión en un EP con seis videos al mismo tiempo. Ajá. No, 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 pero ajá, no. Es un negocio hacer un EP para un público dominicano. Es que lo importante no es que se llame EP, es lo que tenga adentro. Pero el público dominicano consume cuando se tira un material con tantas canciones. Vos sabes que la gente te impuesta al tema hoy, en quince días otro. Sí, sí, pero a mí me gusta hacerlo así, aunque después salga con un solo tema, ¿me entiendes? Pero a mí me gusta tener mi EP, aparte de que ese EP se está negociando. Ah, que hay un negocio de por medio, espérate. Es el beneficio de los artistas organizados. Y un artista que, como dicen mucho, no está en su mejor momento, una disquera negocia con él. Bueno, lo que pasa es que ya yo soy un artista establecido, ¿me entiendes? Yo no dependo de si tengo un tema pegado o no, porque es una tómbola. Claro. La carrera de un artista es un avión que sube y baja. Hace cinco días yo no tenía el sonido de hoy. Realmente. Sí. Y en par de días el sonido se apaga y después más para adelante vuelve otro. Mira cuando yo me estaba tirando con el lápiz que pusimos. Tú no te has fijado que cuando yo hago una tiradera, yo paro todo. Ay, atención, con lápiz se dio. Ponte a pensar. Cuando Black Point, que estábamos comenzando los dos ahí como en ese tiempo, se paralizó todo. Y en ese tiempo no era ahí que tirara, era con videos ni en esa vaina. No, eso no existía. Era fuego, era fuego. Era un audio, sube a cualquier vaina de YouTube y corría. Lo de la pilló. Paralizado. Y lo del sábado. Ah, que tú no sabes por qué vino esa tiradera. ¿Por qué vino esa tiradera del sábado? Que la gente dice que tú te estás enganchando en un sonido. No, porque el que se engancha es el que tira. O está sonando o no. Pero su realidad la sabe él. Ajá. ¿Me entiende? En un tema que el Alfa dijo, ¿para qué firma con Jay-Z? Si en mi país yo soy Jay-Z. Pero eso hace mucho y tú. Pero yo estaba en Road Nation. Ay, sí. Y tú se la pasaste, tú no dijiste nada, ¿sabes? Yo dije, bueno, yo vi al Alfa otro día y me dio un abrazo. La canción decía, ¿para qué yo voy a firmar con Jay-Z? Si en mi país yo soy. En colaboración con Anuel, el silenciador se llama. Creo que es así. Sí, sí. Ok. Pero espérate, no, no, vamos a hablar claro. Cuando tú lo escuchaste, te chocó que él varios días antes te había saludado y luego sale la canción. No, pero yo sé que eso fue para mí. ¿Por qué no le respondiste ahí? No, porque lo que pasa es que yo soy un tipo que por eso no voy a armar de curdillo, de que yo, el Alfa está en su chelche, su vaina y. Ajá, en su marketing que lo usa. Ok. Le pasaste esa. Después viene, se quedaron siendo duros, no maduran, ni apulla, ni carburo, y la renta, la unión, que sé yo qué. Que eso fue cuando se dio el concierto de Miguel, o que ahí fue lo que salió. Y la de bandera, y todo eso. Sí. Para hacer esa. Ahora yo veo la vaina de, uh, qué sé yo qué, que hago gutata, que soy el papá, que. Ajá. Pero cuando yo veo la línea, todo lo de la capital me lo han mamado. Ay, verdad que tiene esa barra. Entonces yo dije, no, pero que yo no puedo estar. O sea, no fue solamente una tiradera para lápiz, porque, ¿verdad? Todo lo de la capital me lo han mamado. ¿Y de dónde tú eres? De la capital. Entonces, yo cuando tiro, es para romperte. Directo. Yo no voy a grabar con un dembow y que diga para tirarte una puya. Ok. Ahora, cuando yo tiro, tú tienes que tener los pantalones para devolver. Y lo mejor que le podía pasar es quedarse callado. No te, no te va a responder, o sea, directo. ¿Tú crees que en alguna canción él te va a tirar una barra? Es que el alfa no es rapero, pero para que usted se pone a joder a un rapero para después estar huyendo. Sí, tiene lógica lo que tú dices. Hay gente que yo he visto que dicen, ah, se enganchó, moza del sonido. Yo no me enganché del sonido porque si yo no hubiese tirado, esto no hubiera estado prendido. Sí, y otro que dicen que tú estás defendiendo al lápiz. Qué bueno que tú aclare eso. No, es que el lápiz se defiende él y yo me defiendo yo. Nosotros somos hombrecitos tenemos los granos bien puestos. ¿Por qué pasarle tantas a él? Ustedes tenían una amistad en un tiempo, o sea, eran cercanos, te tiro una vez, te tiro otra vez. Hay otra que se me escapa, que también él le dejó caer una cosita, pero no me llega a la memoria. ¿Por qué tú aguantaste tanto y ahora lo caquea? Es que todo es a su tiempo. Hay tiempo que tú dices, pero bueno, acá hay esta parte de respeto. Entonces los mozaritas me escriben, manita, tú no te vas a defender. Cada vez que pasa una cosa, respóndele. Responde yo. Ahora yo dije, le voy a responder, pero le voy a responder. ¿Y de qué manera? Si él te tira o te dice o dice algo que se puede asumir que es para ti, tú le vuelves a responder, no? Manito, lo que yo hice ahora fue un amague, para que tú te claras. O sea, tú no le vas a dejar pasar otra. Cada puya lo voy a cocotear, pero feo, cada vez más feo. Yo de la tiradera me llamó mucho la atención, Mozart, que tú hiciste algo con un estilo de hacer un dembow, lo imitaste. O sea, para ti resulta fácil el tipo de dembow que hace el alfa, porque tú lo hiciste el de él. Para mí no, para todo el mundo. Lo que pasa es que los fanáticos no saben el proceso del estudio, pero yo sí. Yo oigo un dembow y yo sé esa palabra cuántas veces se repitió, 16 líneas duran 32 segundos. Yo me sé la métrica entera. Sí, porque tú eres un artista y vives en un estudio el día entero. ¿Me entiendes? Entonces tú escuchas las canciones de esta agugutata para ti, tú mantienes lo que dijiste, que es un disparate. Pero feo, un disparate feo. Manito. Cuando yo lo escuché. Yo di una vez publico un historio y dice, sí, yo lo vi. Un disparate. Pero ya ahí estaba la quiquilla de... De lo que él dijo y lo que había tirado anteriormente. Ya van tres. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ven a ver cómo que se rapea. El pe... Tú no... Por ejemplo, tú publicas la historia. Tú estabas pensando tirarle o fue después que te dio para eso, después de la historia que tú publicaste en Instagram. Ese día que yo publiqué la historia, que recuerdo que publiqué algo de Roche, que estoy buscando a Roche en el campo. Ajá. Yo estaba, eh, para una tierra que yo tengo ahí en Villa. Ok. Cada vez yo me voy a recrear por ahí. A botar el golpe. Con una bolsita de bluetooth, oí música, vaina. Y cuando yo llegué, eh, eh, a la casa, eh, me dice Kaus, ¿qué es lo que? Eh, te vas a quedar al lado. O sea, el productor es quien te dice que te va a quedar dado. Sí, eh, Kaus ayudó un poco porque Kaus siempre me graba y vaina, pero quien en realidad hizo la pista fue... ¿Quién? Cairo a la sinfonía. Ok, muy duro también. ¿Me entiendes? Él me la mandó, papi. Oye eso. Y yo, ok, vamos a darle, ven, para que me grabe. Grabé, me levanté, llamé a la Bull, que me hace todos los videos, la Bull, búscate un estudio ahí. ¿Para cuándo? Yo para hoy. ¿Y qué tenemos? Yo... Fue esto. Busca el estudio, tiradera. Grabé la vaina y el otro día me mandan el video a la 3 y yo lo tiré a la 6. Ya eso fue. Tú sabes, Mozart, que mucha gente entendería que antes tú como ignorabas tanto y ahora verte respondiéndole a el alfa, donde él ha representado el país, está viviendo un buen momento internacionalmente. Hay gente que no te ponen al lado de él, pero entienden que tú estás buscando sonido. Al final, siendo sincero. ¿No crees tú que hacete daño con un tipo que tiene tanta aceptación ahora una gran cantidad de fanáticos? Es que esto no trata de aceptación, porque si es por aceptación, yo me gané el soberano del pueblo seis veces consecutivas, que eso nunca se va a repetir en la historia. Pero tú sabes que hay gente que te hace campaña en contra, para beneficio de él. ¿Quién es? No, tú sabes. Tú sabes quién es. Lo menciono. No, dale. Ok, Fokito. Tú sabes que a los Fokers me tiene una campaña de que yo dejé trabaja con él. Sí. A los Fokers defiende siempre sus intereses. Por eso yo lo entiendo. Esto es un juego de ajedrez. Y tú lo entiendes porque tú tuviste mucho trabajo con él. Exacto. Cada quien tiene sus reinas, sus reyes, sus caballos, sus alfiles, sus peones. Entonces, por ejemplo, mira, cuando a los Fokers trabaja conmigo, chequea. Oye, oye cómo era. Oye cómo era la vaina. Diablo, en ese momento tú eras el mejor porque estaba con él. Porque estaba con él. Ah, por lo que él dice que defiende sus intereses. Yo lo entiendo. Pero él te dio un día en la tiradera, dijo 10 de 10. Sí, pero a los Fokers te pasa un pañito y te mete un cuchillo. Te pasa un pañito y te mete un cuchillo. 10 de 10. Es que no hay forma de tú decir que no. Es verdad. O sea, eso no fue porque él quiso dártela. Es porque sabe que es la realidad. Es que si él dice que no, se va a ver feo. Sí, se ve ignorante, es real. Y por detrás, boom. A nivel de éxito, que fue también una de las cosas que él dijo, ¿cuál es más exitoso en general, él o tú? Como ellos miden el éxito. Bueno, cada quien ha logrado diferentes cosas. Dinero tienen mucho los dos. Tú tienes mucho dinero. Manito, cuando el alfa estaba viendo un par de pesos, ya yo era millonario. Mira, yo una vez en la emisión, lo puedo decir una vez. Cuando entré a Rock Nation, que ellos me dieron una cantidad de dinero fuerte, yo tenía más de lo que me dieron. Puedo decir una vez que yo estaba contigo, que íbamos a hacer una entrevista y tú me enseñaste algo que te habían depositado ahí o te iban a depositar. ¿Cuántos fueron? Eran como 600 millones, creo yo, por ahí. No, quítale... ¿60 era? 60 millones y 60 millones. Y eso salió en las redes. Ah, no, no, porque eso fue tú me lo enseñaste. No, 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 yo sé, pero tú me viste a mí hablando de eso. No. ¿Y quién se dio cuenta de eso? Nadie. Cada quien es diferente, manito. Pero ¿no crees tú, Mozart, que te faltó ese fronteo con dinero? No, porque es que yo lo que tengo que frontear con música. Si en algunas canciones uno habla, que sé yo qué. Que mete en los tenis primero que fulano. Es parte de... Pero cuando lo único que tú sabes hablar... Si yo nada más se habla de dinero, yo me retiro de la música, porque no tengo otro argumento de qué hablar. El diablo. O sea, si tu música en base a yo tengo, yo soy, cuarto, ¿tú te retiras? Ahí están las mujeres con público, ahí están los tigres, hay gente que vienen de abajo y hay canciones que te motivan, hay otras que te identifican, hay otras que para que tú te la goces. Pero yo no puedo estar el día entero que yo tengo, que fui al banco, que con lo mío se compra lo tuyo y que con... No, esa no es... Esto es rap, manito. O sea, guerra. Y de talento a talento, tú y él. No, 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 100 a cero. Alfa versus Mozart, de talento. 100 a cero. O sea, él no tiene, no te llega a nivel de talento en nada. No, el Alfa no tiene talento. Mozart. Pero algo debe tener para pegar dos, tres canciones. O por qué él la pega. Él tiene canciones. O sea, a Gugutata está mejor que muchas de las canciones de él que se han pegado. Lo que pasa es que la gente no se vea... Porque el dembow la gente lo que cabecea y... Baila y brinca. El ritmo. Tú no te sientes escuchar una producción de dembow entera de que en tu casa de que, déjame escucharte esta producción de dembow. Tú me entiendes, al menos que sea un secreto. Rochi. O lo puede escuchar la primera vez, pero no te lo has repetido eso. Exacto. Por ejemplo, escucha la producción del Alfa, que fue la peor de RD. Y escucha la producción... ¡Anda el diablo! Espérate que yo no vine a relajar. Y escucha la producción Next Level, la que yo lancé. Comparación... Ok, de un lado pongo la del Alfa, de otro lado la de Mozart. ¿Qué conclusión tú quieres que yo saque luego que le escuche? No, no, no. Eso eres tú que lo tienes que sacar. Ok. Voy a hacer esa pregunta. Pero si tú escuchas cuatro de la producción que tiene el Alfa, tú no escuchas el cinco. Y en la producción mía, tú la escuchas. Y cada tema es diferente. Tienen un concepto. ¿Me entiendes? Es música, arte. Tú sabes que esta entrevista puede ser chocante para mucha gente de Mozart. Y yo creo que tú lo sabes. Porque en entrevistas a él le preguntan por ti y él habla maravilla. A diferencia de cuando él hace una canción que él le tira a todo el mundo. Yo también he hablado maravilla. Porque yo siempre he dicho, si usted se puso una careta, yo también me pongo otra. Y te trato igual. Si tú eres amigo mío, soy fiel a ti. Si tú eres pana, hacemos coro a veces. Ok. ¿Me entiendes? Pero tú no puedes verme en la calle, dame un abrazo. En una entrevista, habla bien. Y cuando ve un micrófono, dice que tú no te acuerdas de nada de eso. Tú sabes que hay un público ahí que que mide el éxito por los bienes materiales, porque él tiene de que Bugatti, eso. Que entienden de que tú eres menos exitoso que él porque no exhibe lo que tú te ha logrado. Debe enseñar los carros que tú tienes y la vaina nueva. Y que tú tienes que decirle a ese público así. No, que yo no tengo que dar tantas explicaciones. Es que la gente sabe. Aparte de que yo nunca he vendido eso. Los carros no cantan. Ni la cadena cantan. Sí, pero tú tienes carro y tú puedes frontear con ellos. Los carros para su... Mira, yo tengo ahí un McLaren, doy mi vueltica a veces los domingos. Allá hay un macerati, un atajó. Pero que eso es para uno moverse y para uno anda cómodo. Claro. O sea, entonces, voy a poner el mismo ejemplo. Si Mr. Blas se saca la loto y compra un Bugatti, es más artista que yo. Ay. Cien millones de dólares Mr. Blas ahora se lo saca. Volvaina de Dios. Cien millones. O sea, tú preguntas, va a ser más artista que tú por esos cien millones de dólares. Oye, lo que pasa es que los fanáticos no tienen que ver ni con el dinero que él tenga ni con el dinero que yo tengo porque no le toca nada. No, claro. Es la música. Los fanáticos consumen la música que uno hace. Esto es como los cuadros. ¿Tú has visto los cuadros? Ah, un cuadro de Elsa Núñez. Eso es arte. Pero si tú pintas un sol y dos pajaritos, no es lo mismo. Eso es todo. Tú dijiste algo con el verso de la canción reciente tuya, que la subiste a Instagram, de que esa canción, él no tiene un verso a ese nivel. ¿Hay alguna del alfa que te haya dado nota? Que tú dices, mira, tal canción una vez o no hay una canción que te haya dado nota de verso? No es que te guste, es que te haya dado nota a ti como rapero. Bueno. ¿Cómo que se llama una que era como cojeando? ¿Cuál? Esa es la que él tiene como albín. Exacto. Par de velitas. Par de velitas. Eso me gustaba. Y me acuerdo, ¿me entiendes? Y de ahí para acá no hay otra que más banda de camión. No me acuerdo. Eso hace mucho. Eso hace mucho, te estoy diciendo. Por ejemplo, yo tiré una canción como en el 2007 que se llama Soy el ser que puede hacer y deshacer. Y la gente se acuerdan de eso. Y hay gente que se le olvidó que yo tiré esta muenda ahora. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Hay canciones que perduran con el tiempo. No te caigas, levántate. Es una canción que no pasa. Lo que yo lancé en estos días, contrapeo, bendecido, son canciones que no pasan. Y que el mensaje tú lo escuchas y te sirve para hoy, el de levántate, ejemplo. Sí. Que el público se siente identificado con esas canciones. Identificado, manito. Yo digo que yo me bañaba con jarrito. Todo el que está pasando eso, piensa, echa pa' adelante. Aquí en una entrevista en Fogarate, una llamada que te hice, tú le respondiste a Mata Lluvia de que tú sabes qué es lo que quiere la gente. Que pa' ahora mismo sonar, tú nada más tienes que agarrar una pista y cantarle arriba lo de los machetes, lo de fumadera. Si tú sabes la fórmula, ¿por qué no aplicarla? Porque ese no es el ejemplo que yo quiero dar. ¿Me entiendes? Eso no es lo que yo quiero que quede de mí, porque cuando tú te mueres, lo único que queda es el artista de la música. Pero y no es dejar el legado de yo me mantuve por tanto tiempo siendo el número uno, no importa cómo. Es que esto no trata de número, porque ¿cuánto tiempo yo no duré siendo el número uno? Real. ¿Me entiendes? Eso no es por número. Daddy Yankee no es el número uno ahora mismo. Y es Daddy Yankee. Y es Daddy Yankee. Aclárame algo, Mozart. Ya veo que te están haciendo una campaña negativa con lo del concierto del United Palace, que lo suspendiste. Y en la canción dijiste de algo con peso pluma y Alfa, acláramelo del concierto. ¿Y qué tú quieres decir con eso? De que a él lo invitan a los conciertos de peso pluma y él quiere vender en las redes algo. Como que es un evento de él. No, pero es que es la gente que no se da cuenta. Él subió en estos días tres conciertos cantando la vaina con peso pluma. Y puso que él rompió. Lleno, reventado. Es un concierto de peso pluma que a usted lo dejan cantar un tema. ¿Me entiendes? Es que como te lo dices, oye, que a usted lo dejan cantar un tema. Claro, entonces, chequea. Lo de Junare Pala. Ajá. Estaba todo bien. Se canceló con un lío que yo tuve con la compañía que yo estaba en ese momento. Ah, ok. ¿Y la que iba a ser el concierto? Exacto, que me voy a reservar el nombre. Está bien. Bueno, no estamos trabajando ni nada, ni quiero... No quieres revivir. Vainas. Pasó algo ahí con eso. Ajá. Con una vaina de un pago y una vaina. Ok. Quisieron hacer ese eco por eso. Ajá. ¿Verdad? Pero el alfa le tumbaron 10. Y no se hicieron eco. Y no se hicieron eco. ¿Por qué? Porque que él tiene su engranaje de gente. Su engranaje no. A los Fokker y los patrulleros. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que romper con él a esta altura de juego, con Satanás, como yo le digo, si tú pudieras devolver el tiempo, tú hubieras seguido trabajando con él? ¿Con Fokker? Dice que con Satanás. Es un nombre parecido al de él. Satanás. Chache. No, porque cada cosa se dan, porque se dan. Cada cosa está en su lugar. O sea, lo semejante a lo semejante. Y yo no soy así falso. Si algún día ustedes me ven trabajando algún proyecto con a los Fokker, él por lo de él y yo por lo mío. ¿Trabajo, negocio? ¿Me entiendes? Porque... Pero... Dice que amigo, amistad. Dice que... No, es que yo no puedo estar al lado de gente así. Sí. Y que tú, me imagino, hay muchas cosas que el público no sabe, que han pasado, que tú te las has reservado, pero que se han salido de lo profesional. Quizás esta vaina que se ha movido por detrás, que tú nunca lo vas a decir. Daño hacia tu carrera. Bueno, tú sabes por qué yo no lo digo. Lo que pasa es que yo respeto demasiado los códigos, manito. Claro, claro. Yo hasta para tirarle a una gente lo pienso. Ahora, si tú violaste un código conmigo, públicamente, yo tal vez lo violo. Ok. Pero... No, no soy viola código. Vamos con lo que se reguindaron y dijeron que te van a quemar. El cherry es con tiradera famosa en la para. De una en cuatro. El cherry... Bueno, el cherry te tiró. ¿Tú lo escuchaste? Loco, el cherry yo hasta lo quiero. Para que tú tengas una idea. Ah, no, pues no te quillo esa tiradera entonces. No, manito, que el cherry está hablando el sábado conmigo. Ah, no, pues él te dijo que iba a ser una tiradera. No, no, no. Mira, mira, mira. Como el cherry es un loco y es mío. Dímelo, Mozart. ¿Cómo tú estás? Te quiero. Déjate ver. Y yo levantándome ahora. Y mira lo que me dice el cherry. El sábado. Ahora me meto de así mismo. Y yo, déjate ver, déjate ver. Un traguito. Oye. Un chiquita de fundito. Un traguito. Y en la noche te hice una tiradera. Y en la noche me tiró un pedacito. Pero veas acá. Ah, pues no es el cherry. O sea, la tiradera de él tú no te la coge a mal. No, pues por eso te estoy poniendo eso. ¿Tú entiendes? El cherry es como para mí como un muchacho que pelea con el cherry. Hasta Mr. Blady. Sí, sí. Debería de darle vergüenza. Con Mr. Blady yo hablé también. Oye. Mr. Blady puso de que, ok, por mencionarme, viene tiradera. Estaba en un estudio. Estaba en un estudio. Mr. Blady, Mr. Blady, metí que tú una vaina ahí que te jodiste. Y yo, dale, niño. Y me dice él, no me subestime, Mozart. Prepárate. Que tu carrera corre peligro. Corre peligro. Y yo, no, dale, que tú con los otros. Digo yo, oye, yo hasta te lo voy a subir. Y me dijo, gracias, manito. Ya. Pero en este caso, como dice Mozart, siempre y cuando se mantenga el respeto y la vaina en lo profesional. Porque realmente tú eres un tipo que, a ti te ha atacado todo el mundo y tú nunca has tenido problemas. Exacto. Y mi diablo, a Mozart le han dado. Sí. Campaña, comunicadores, vaina de farándula. Exacto. ¿Y qué ha pasado con eso? Sí, no, tú no. Nah. Tú no sales a defenderte. Si yo me pongo, di que, di que a joder, di que, di que a tú el que me tira, todos esos videos van a quedar en YouTube. Di que demanda y vaina. Ya eso pasó, manito. Yo soy así, yo soy un tigre que cuando me centro en una cosa, si yo estoy mirando eso, yo no estoy viendo ustedes. Yo estoy mirando el micrófono. Tú sabes que la tiradera sale el sábado, pero el domingo muchas personas se sorprendieron porque sale una canción de Jailín. Para, para la hija de ella. ¿Tú entiendes que la tiraron eso fue para apagar el sonido tuyo? Porque es difícil que un artista lance una canción un domingo. No, seguro. Ella tenía su fecha ya de lanzamiento. Imagínate, eso se sube a YouTube antes. Yo subí el tema a las 13, salió a las 6. Y como está en esta plataforma, todo el mundo está en paso vuelta. Y lo está haciendo bien. No, y al final, ¿cuánto tiene hoy la canción? Llegó al millón. Sí, ya tiene un millón ya. O sea, la tuya llegó al millón ya. Ay, yo ni me he fijado. Ahorita tenía 950 y pico. Cuando yo la vi esta mañana, me imagino que ya llegó al millón. Cuando uno no compra Vue, Iván, uno no se da cuenta. ¿Y hay gente que compra Vue? Y que lo pagan. Tú le tiraste con esa también a Alfa. Dice que lo quiere los sonidos para matar los robos de YouTube. Claro, porque ellos tienen una granja, pollo. Un trozo celular reproduciéndose solo por ahí. ¿Cómo? ¿Tú no sabías eso? Ay, que ustedes están oscuros. Mira, ese dato me sorprende, ese dato. Fíjate en los live de la canción mía y en los live de Azo Calvin y pa' que tú le llegas. ¿Cuándo un artista tiene esa paz de que esa presión de lo Vue no lo vuelve loco? Cuando tú no te engañas tú mismo. Ok. Porque tú sabes de que yo compré a Vue de que pa' que tú veas que yo estoy bien y yo sentíme mal. Sabes tú la realidad tuya. Porque tú lo ves atrás. No, y tienes que pagarlo. ¿Atrás tú lo ves? Ajá. Pa' que ustedes estén claros, un millón de Vue cuesta 2.500 dólares. El diablo. Hay que dar tú esos datos. 2.500 dólares. Más los robocitos que le ponen, qué sé yo qué. Y a veces hasta comentarios le ponen, oye, oye, cómo está la vaina. Ay, mi madre. Es un paquete, ¿eh? Es un paquete, entonces. Live, comentarios. Después tú fronteas y qué con él. Manito, que yo me siento mal. Sí. ¿Tú me entiendes? Ajá, ajá. Yo me siento mal haciendo eso. Pero a los tigres les gusta que lo engañen porque un millón de Vue en 24 horas empatronado, aunque la gente sepa que no es así. Ya, pero yo sí lo llevo a la emisora, que asociación de DJ, y tal vez le pueda hacer una campañita, un ejemplo para España, porque España es mi primer mercado. Oh, no es RD, actualmente. Es que las vainas no se equivocan. Mira, voy para Spotify. Spotify y artista. Esto no se equivoca, de que como antes, de que vendiste un millón de copias y te decían que eran 300. Ajá. No, pero ahí están los números, ya todo eso, la tecnología es pusala. Ahí está todo. Mira, te lo voy a decir. Ahí está la estadística. Te lo voy a decir mismo. País número uno de aceptación actualmente. Estadística, ok. Míralo tú mismo ahí. Dice, número uno España. Número dos. Estados Unidos. Número tres. México. Número cuatro. Chile y cinco Colombia. Ya. O sea, en los cinco países no aparece República Dominicana. Exacto. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? No me puedo enfocar tanto en la música que se está haciendo actualmente. Aquí. Sí. Porque tal vez no me consuman para allá, a ese Mozart. Sí. La gente está mirando aquí. Yo estoy mirando el mundo. Claro, claro. O sea, tú no despreocupas la plaza porque es tu centro, pero tú estás haciendo música para el mundo. Es portable. Mujeres, aquí no se pegó. Y para afuera fue mundial. Sí, realmente. Ese es un éxito. ¿Tú me entiendes lo que yo te digo? Sí. Eso es lo que te quiero decir. Mozart la para con nosotros. Gracias al que está viendo esta entrevista a través de YouTube. Después de esta tiradera, tú sabes que hay mucha expectativa por parte de él. Tú acabas de decir que si viene una canción, un punchline que se entienda que fue para ti, tú no se lo dejas pasar. Ahora, siendo sincero, ¿tú crees que él mencione tu nombre? Fulano de tal. Es que para eso hay que tener grano, no todo el mundo que se enfrenta a la para. Dice así, dice... O sea, ¿tú no crees que Alfa diga Mozart la para de su boca? Directo. Es que va a quedar feo con lo que tires. Él puede decir Mozart 20 veces, pero que no tiene cotorra para rapear con... Cuando yo estaba guerreando, usted estaba tratando de cantar. Cuando usted comenzó a ver par de peso, ya yo tenía todo. Diablo. Cuando se hablaba de carro, ya yo tenía todo. Cuando se hablaba de qué sé yo qué, de que penjao, ya yo tenía todo eso. Llega un momento que tú dices, déjame seguir trabajando, un chilling. Porque me di cuenta, esas cosas, cuando tú las deseas tanto y llegan, a los tres días tú te desencantas. Yo ando más en la tajoca que en el carro. El carro es lo que vive en pinta con un forro puesto. O sea, después que tú consigues esos logros, lo logré y punto. Y comencé a disfrutar que mi familia, que vacaciones, que esto, a disfrutar mi casa. Mi casa no, mi hogar. Tu hogar, tu hogar. Que eso es un hogar, ese es mi templo. Que mi mamá, que mi... Yo lo que me preocupo es más por lo mío, que está a mi alrededor, que por eso yo muero. ¿Me entiendes? Esa es la vida, porque cuando tú te mueres, tú no te llevas a nada. Yo vivo en una casa heavy y cuando yo me muero y eso no es mío, ¿adivina por qué? La vida. Ahí van a vivir pila de gente. Eso es material. Hasta de afuera, que yo ni conozco. Realmente. En unos años, porque eso es así, entonces, lo material se disfruta. Esos son tus logros. En vida. En vida. Pero tú no te puedes enfocar nada en lo material. Sí. Porque entonces, ¿qué va a pasar contigo? Hay algo. Si fuera así, yo nada más tuviera... Bueno, mañana me voy a comprar una cadena. La vez que yo hice el negocio ese, nadie se dio cuenta. No. Yo ahora te pregunté que si podía decirlo, porque yo sabía. Nadie se dio cuenta de eso. Y a mí que me importa que la gente sepan que yo tengo, que no tengo. A mí lo que me gusta es que digan, Mozart, esa canción me inspiró a qué sé yo qué. Mozart, con esa yo hago zumba. Mozart, yo siempre oigo esa canción en la discoteca. Ey, Mozart, cuando yo estoy triste, oigo, levántate. Eso es lo que me interesa, porque eso es lo que me llena. Y si yo no me hubiese pegado nunca en la vida, y yo tuviera un trabajo, vamos a poner en un banco, porque yo estudiaba ese tema, todavía estuviera cantando, porque eso yo no lo hago por dinero. Eso sí me dio el dinero, pero yo no lo hago por eso. Cuando yo comencé a cantar y a rapear en los callejones y en la vaina, la música no dejaba cuarto. Y tú lo cantabas y lo hacía. Y me la disfrutaba. Tú sabes que con él pasa algo, y esto yo lo voy a decir, aunque caiga mal, la mayoría de gente que tiene una diferencia con él, para él él lo borra de su mente, de su mapa, ni lo menciona, o sea, con Alfa, o sea, como que le guarda ese rencor, ese resentimiento. ¿Tú estás claro que en el caso de él y tú no va a haber una cercanía de un paneo, de una amistad, de una colaboración en futuro? Manito, yo te voy a decir algo. Esto no es personal. Esto es valor y arte. Ah, bueno, esperemos que él lo vea así. Y talento. O sea, en pocas palabras, tú me estás diciendo, si hay que grabar, se graba. Tampoco así. Ah. ¿Me entiendes? Tampoco así. Y puede ser que se dé. ¿En qué sentido? Yo estaba en guerra con el lápiz, los dos matándonos. Diablo. Ahí mismo. Sí. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan. Y grabamos un tema, y nos tiramos, y somos panas, porque esto es música. Música, profesionalmente. Pero la cosa hay que decirla. Claro. A mí no me vengan, dique, yo no vine, dique, dique, hasta dique tapando vaina, dique que el manejo, no. Aquí ustedes están dando al diablo de aquel lado, nosotros también. Si lápiz le tira, ¿qué pasa con él? Ya tú, bubu, cackeao, quemao. Lápiz tira una vaina y que supuestamente se la va a dejar caer. ¿Qué pasaría con la carrera de él después de esos fuetazos? Seguía haciendo su vaina, pero ya no va a frequear. Sí, pero el golpe está dado. Ahora, hay otra cosa. Ya la gente, él tiene que apretar los tornillos, porque ya la gente está atento a lo que tú vas a decir. Si tú vas a seguir hablando de lo mismo, prepárate para tu comen. ¿Me entiendes? Si vas a seguir hablando de lo mismo, dique que, que yo tengo que chillón. Yo soy el artista grande del país. El primero en dañarle un featuring a Caldiví. Dañar el de Taiga y el del Hieropon. ¿Y pa qué doscientos para dañar el de Pomaló? Que a los fanáticos del lequillo se ve el soite. Esa ha sido una de las mejores tiraderas para mí. Oye, esa ha sido la tiradera maleta en los últimos años. Y no, y entonces, otra cosa que él subió a la historia fue el tema de los, un, un, alguien etiquetó a Mozart con el tema de las copias, de que un disco de un nuevo talento. Esa es otra cosa. Y tú lo reposteaste. Yo digo, no, este hombre está, está pueto para la vaina y para darle. No, no, pero que eso es verdad, el mismo Agu-Gutata es de un cubano. Ah, yo no sabía. Claro, que dice Agu-Gutata, duro, duro, Agu-Gutata. No, esa canción no es de él. No, no, de verdad. Llévate de mí, pues. Eso lo publicaron. Sí, yo vi a muchas personas publicándolo. Exacto. Él mismo que lo canta lo publicó. Y tú esas canciones de que, este te mamaste, rasta cuándo. Sí, ese yo sé, esa. Pamela Chuchu, rasta cuándo. Toda esa vaina, entonces, de gente está hablando. Que los negociantes, que la creatividad. Ustedes no tienen creatividad. A los Fokers, lo que era W de Vaquero. Y Guaremate de DJ Randy. Cuando yo lo conocí. Seguimos, uh, uh, después de pam, pam, se apartaron. Él hizo a los Fokers, pam, pam. Ahí vino la tiradera de Black Point. Y ahí fue que esa página cogió rating. Porque todo, todo, después era para allá. Tú lo tirabas por ahí. Todos los freestyle, toda la vaina. Fufufu y la fiebre de Mozart, ¿lo buscaban dónde? En A los Fokers. Bueno. Mozart se ha desahogado y ha sido sincero. Sí, se ha sido. Que yo entiendo que la gente. No, esto es ni siquiera un desahogo. No, pero que tú has sido sincero. Yo estoy hablando la verdad. Lo que tú quieres, tira pa'lante. Normal, que desahogo el diablo. ¿Cómo tuviste el respeto de los fanáticos de eso? Con esa tiradera. Porque te la han dado mucho. Sí, y te voy a decir una vaina. La mayoría se la han dado que la he escuchado. Todo el mundo. Viene una ola ahora de música buena. No estoy hablando de mí. O sea, estoy hablando en general. Viene una ola de música buena que el que no se enganche ahí. En esa ola de música buena. Le van hacia así. Llévate de mí lo que te estoy diciendo. Atención, hoy estamos a 26, martes 26 de septiembre. Dice Mozart que viene una ola de música buena. La gente está cansado de la misma mierda. ¿Me entiende? No, 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 no. La gente quiere música, man. Yo conozco panas que van a discoteca. Y me dicen, me fui de una vez. Porque ahí es lo que estaban poniendo esto y esto. Y esa vaina me martilla. Ya hay que pasar un hisopo a la gente. Musicalmente hablando. Va a venir la ola buena otra vez de la música. Bueno, hay un par de chamaquitos que poco a poco le están dando. Exacto. Un J1. Bien. Sí. Porque lo malo no es el dembow. Es lo que dicen. La melodía, la letra. Es lo que tú dices. Por ejemplo, yo te puedo hacer un rap. Y el rap puede estar malo. Puedo un tollo de rap. ¿Me entiendes? Claro, claro. O sea, que no es el ritmo. Tú estás hablando con el ritmo. El contenido. El contenido. Tú todos los días no le puedes dar a la gente. Lo mismo. Pica pollo con frito. Un día dale un pecado. Un día dale fritura, si tú quieres. Arrolla bichuela. Pero cuando tú te fuiste ahí a pica pollo, pica pollo, pica pollo. Van a echar pluma contigo. Y van a volar. Le va a salir huevo. Bueno, gracias Mozart por compartir con nosotros en esta entrevista. Pendiente. Denle para el canal de YouTube. Llegó al millón ya. Sí, duro. En apenas dos días. Yo entiendo que es una canción con éxito ya. Una tiradera en dos días que llega al millón quiere decir que cumplió su cometido. Y más los comentarios en las redes sociales. Por eso te dije hace un momento que el golpe te ha dado. Porque tú dices que no, él va a seguir en lo mismo haciendo. Pero hay gente que abrió los ojos después de esa tiradera. Manito, si se queda callado, queda feo y si tira también. Y entonces, ¿qué diablo va a hacer? Está acorralado, ¿eh? Si se queda callado, está feo y si tira también. Está acorralado. Sí, porque si tira va a tirar un disparate y si se queda callado, no tiene no. Te digo la verdad, tiene que tirarte. Tiene que responderte porque por lo menos así usted enfrenta la vaina y se pone los pantalones. Ok, ¿y qué tú vas a hacer después que yo venga otra vez? Bueno, no sé. Hay que para que venga. Corre, corre, corre. Hay que para que venga. A correr los leikes. Bye, bye, hablamos.